Bueno, vemos que el municipio trabaja acá en el sector de la parroquia Santa Rosa de Chobo. Vamos a dialogar con el arquitecto Nery Toledo, que está a cargo de la obra. Buenos días, arquitecto, un gusto conocerlo. Bueno, cuéntenos un poquito del trabajo que realiza acá el GAMO Municipal. Bueno, nos ha encomendado que trabajemos en el adoquinamiento de la cabecera parroquial. Esto consta de remover tierra, 10 centímetros, poner la capa de arena, compactar, poner capa de arena, poner el adoquinado. Son seis calles que se van a hacer. Eso es todo lo que se va a hacer aquí en Santa Rosa de Chobo. Muy bien, este arquitecto, al parecer no solamente será Chobo, sino también vemos 5 de junio también. Eso es la otra parte, allá en el 5 de junio. Entonces, el mismo trabajo que se hace aquí se va a hacer allá, excepto que allá aumentan como 500 metros lineales de bordillo cuneta. Esa es la diferencia. Estamos hablando de seis calles que prácticamente cubren el centro de la parroquia, ¿no? Sí. Lo único que daría pendiente es esa callita que tiene para allá y otra para allá, nada más. O sea, aquí se está adoquinando todo lo que se ha hecho bordillo cuneta. Ya queda confinado para que no tenga ningún problema. Arquitecto, ¿cuánto tiempo durará este trabajo acá en Santa Rosa de Chobo? Bueno, aquí tenemos trabajo dos semanas más y esto está terminado. ¿Estará listo tal vez para, ya no para la fiesta de Santa Rosa, no? ¿Para lo posible? Por lo menos la calle, las principales donde se realiza el desfile, queremos, podemos trabajar sábado y domingo para ver si avanzamos. Bueno, en todo caso un trabajo técnicamente preparado para que esto quede y dure mucho tiempo, ¿no? Esa es la idea. Los que he hecho un milagro desde el tiempo que fue alcalde, licenciado Tomás Dávila, todavía están vigentes hasta ahora los adoquinados que hemos hecho. ¿Qué calles fueron adoquinadas en ese año? Con Esmeraldas, las calles que quedan paralelas al, acá no me acuerdo el nombre del Seguro Social Antiguo, ahí donde queda el de los bomberos, ya son calles que nunca han tenido problemas. En verdad. Nosotros hemos hecho eso y ahí están. ¿Desde cuándo trabajando con la actual administración, arquitecto? A ver, yo hice la remodelación de la planta baja del municipio. Ah, la última. La última, esa de ahí. Eso fue en el mes, creo, diciembre, no recuerdo bien. Desde ahí estamos aquí colaborando con el municipio. ¿Usted es milagreño? No, yo vivo aquí 43 años. Ah, ya no, pues ya es milagreño, ya juró la bandera de Milagro. Aquí no me voy, así me voten ya. Bueno, ha sido un gusto, arquitecto, ¿no? Muy amable, como ustedes aprecian, televidentes, aquí están los obreros a cargo del arquitecto Toledo, trabajando en el adoquinamiento de las seis calles que tiene la parroquia Santa Rosa de Chobo. En este momento colocan ya la arena, luego vendrá ya el adoquín. Y es importante, ¿no? Importante la labor que desarrolla el GAC municipal acá en Santa Rosa de Chobo. Parece que vemos una dama también trabajando aquí. Hay una dama. Sí, amigo, amigo. Una señorita está trabajando también aquí. ¿Trabaja con ustedes? Vamos a conversar un ratito con ella. Vamos a conversar. Avanzamos. Televidentes, como ustedes aprecian, aquí está la gente a cargo del arquitecto Toledo, trabajando en el adoquinamiento de las calles de Santa Rosa de Chobo, dándole fuerte a la colocación de los adoquines, como ustedes aprecian, televidentes. Habíamos dicho, hay una señorita trabajando aquí, nos parece interesante ver cómo la mujer se inserta en trabajos que aparentemente son solamente para los varones, ¿no? Las mujeres también le meten fuerte. Buenos días, mi amiga. ¿Cuál es su nombre, señorita? Clara Quinchimbra. Bueno, ¿cuál es el trabajo que usted realiza aquí en este sector de Chobo? ¿Qué hace usted? A este ayudante. ¿Usted transporta el adoquín, también macetea también el adoquín? No. ¿Qué nos hace aquí? Solo les ayudo a optar y a emporar. Qué bien, ¿no? ¿De qué parte del Ecuador es esto? De Quito. Ah, ya, vienes a trabajar. ¿Siempre has trabajado en esto? Sí. ¿Cuántos años tienes? 25. Muy bien, ¿y trabajando en esto de la albañilería, cuántos años? Un poco nomás, solo para ayudar a mi esposo. Ah, ¿tu esposo trabaja aquí también? Sí, mi hermano. Ah, ya, bien, mucho gusto. ¿Cuál es tu nombre, me recuerdas? Clara Quinchimbra. Clara, muchas gracias, Clarita, bien. Así es nuestra gente, de honesta, honrada, trabajadora. Una jovencita no se arregla, no le da vergüenza. Ella coge la carreta como cualquier otro de los obreros, le mete fuerte al trabajo. Muy bien, que se le dé trabajo también a nuestras mujeres, ¿ve? Está la dama, una chica muy joven, simpática, no le da vergüenza. Muy bien, la felicitamos. Televidentes, vamos a concluir este reportaje acá, desde la parroquia Santa Rosa de Chobo. El GAC municipal se puso las pilas y ha comenzado a adoquinar las seis calles de este importante sector de la ciudad de Milagro. ¡Gracias!